Lo mejor de tu diversidad en el mundo Porque sois lo mejor de lo mejor Perdona, no te he entendido la escena, pero si la he escrito yo A mí jamás se me ocurrirá algo tan chifradamente fantástico Seguro que se te da bien, las bromas salen solas si te dejas llevar Ya verás, pégame ¿Ves qué fácil? Ahora tú Ha sido gracioso Está bien, respira hondo y piensa cosas divertidas Vox tartamudeaba, eso no lo detuvo ni me detendrá a mí Mi primer día en este glorioso campus ¿Qué hay de nuevo, amigo? Parada del autocar Estas son las obras que me gustan Parece ser que el primer día de clase también es el primer día de la temporada de conejos El villano Si me ganas podrás vivir con tu hermano Si gano yo, todo el mundo se enterará de tu derrota Derrota, 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 derrota ¡Dale, Basti! ¿Quién le acoliciona a las conejos cuando tengo pesadillas? ¿Quién me dirá que no pasa nada por desayunar tanto? ¿A eso no quieres hacer nuevos amigos y expandir tus habitantes? Deberías volver a lo que estás acostumbrada Volver a tu zona de confort ¡Tú puedes, Ánimo! ¡Tú puedes! ¡B-A-B-S-I! ¡Eres la mejor! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Bien! ¡Espera! ¡Tengo sentimientos encontrados! Tendrás que quedarte con tu maravillosa amiga alada ¡Sí! ¡Ven aquí! Es verdad Mis amigos son más importantes que ganar Cuando empecé a jugar solo quería pasármelo bien Pero a medida que ganaba Fue lo único que me importaba y dejé de divertirme ¡Lo has entendido, chaval! ¡Vuelve al campo a dar brincos como un campeón! ¡Buster Bonnie vuelve al campo sonriendo de oreja a oreja! Claudio le habrá dado una charla motivadora ¡Adelante! Perdón por haber sido un aguapartidos ¡Vamos a divertirnos! ¡Una, dos y tres! ¡Yujú! ¡No sé cómo saldrá Buster de esta! ¡Vete, chaval! ¡Diviértete! ¡Tensión! ¡Alto, alto! ¡Buster se ha convertido en una bola enorme! ¡Sí! ¡Enhorabuena el lunearme!